11 años celebrando juntos Este año queremos hacer algo igual de especial Algo que nos ayude a celebrar Solo una estrella para el momento estelar podría lograrlo Ella tiene el talento, la belleza Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Sofía Loren La voz María Calas, Beyoncé, Alisa Villarreal Las piernas Tina Turner, Barbie La edad Cher, Madonna A ver, permíteme, mi amor ¿Cómo de que la edad? Las estrellas como yo, Dana, Paola, Chavitas No tenemos edad, mi vida Por eso estamos en CarmaVit Hello A ver, me estás interrumpiendo, gato No, tú me estás interrumpiendo No, te estoy acotando Que soy una estrella juvenil Y que soy eterna, mi vida Hello Comunícame con él Y me lo descarga en este momento Ya renunció, Betty Ay, no me digas Oye, ¿y Bruce Boren sigue lavando baños? Eh, no sé Voy a ir a la anda a pedir trabajo Me voy Con permiso Alisa Villarreal ¡Gracias!